El ministro de educación, Roberto Aguilar, informó que controlará que los colegios privados no excedan en el 4% de aumento para el cobro de pensiones escolares. Las unidades educativas particulares no pueden cobrar más del 4% establecido en el incremento de pensiones para la gestión 2017. Se harán verificaciones de autoridades educativas para que no se incurran en cobros excesivos. Debe haber un incremento superior al 4%. Esto es importante que los papás y mamás nos acompañen, porque son ellos los que sufren las consecuencias de alguna unidad educativa arbitraria que quiera incrementar las pensiones. Vamos a ser drásticos. El ministro de educación ratificó el inicio del año escolar para el próximo 6 de febrero. En la ciudad de Oruro vamos a definir la unidad educativa en coordinación con el alcalde. Se realizará la inauguración del año lectivo, el año escolar. Finalmente la autoridad dijo que se aguarda que todas las unidades educativas públicas estén en condiciones de infraestructura para iniciar labores. Y que las escuelas que no tengan ambientes propios en tanto se construyan las nuevas edificaciones deben gestionar conjuntamente los municipios el alquiler de ambientes.